La frontera venezolana es recurrente, va y viene como proceso de desquiciamiento de las relaciones colombo-venezolanas que puede llevarnos un día de esto a la sorpresa de que se desata un conflicto armado en nuestra propia frontera con Colombia pero como esa frontera ya no es de nadie, es de todo el mundo menos del gobierno de Venezuela el gobierno de Venezuela coadministra con las distintas FARC, con el ELN, con la brigada Simón Bolívar que era una guerrilla chavista durmiente, que la tenían allí para esta situación en que tienen que activar un grupo insurreccional que se salte la legalidad y pueda hacer cosas que la fuerza armada se supone que no hace, que de todas maneras hace están los narcotraficantes de todos los colores y de todos los signos, está la guerrilla del Medio Oriente también operando están fuerzas y cuerpos de espías y todo, de los cubanos, de los hielorrusos, de los rusos, de los iraníes vaya usted a saber la cantidad de manifestaciones absolutamente caprichosas y aleatorias que tiene el tema de fronteras y por supuesto está el gobierno colombiano con sus intereses específicos que desviste desde el punto de vista colombiano ellos consideran que bueno, bajo amenaza pueden también hacer movidas que signifiquen sacrificios territoriales para Venezuela o que lo intenten consagrar allí se supone que las fuerzas armadas norteamericanas operan en esa zona también, no solo desde sus grandes bases de donde envían aviones, drones, etcétera, helicópteros sino también fuerzas de eventual despliegue rápido para una guerra de fronteras ustedes dirán, bueno, algo más sí, muchos más, están las bandas de narcotraficantes el cartel de Sinaloa opera allí el cartel de la Guajira opera en esa zona del norte de Venezuela de allá del noro occidente están los grupos de observadores de cuanta plaga armada haya en los dos países hay guerrilleros de todo tipo en Colombia también que compiten en el manejo de la frontera con las propias fuerzas armadas colombianas amigos, lo difícil va a ser orientarse si estallar un conflicto en Venezuela, en esa zona quién va ganando, quién va perdiendo porque como es un bochinche de fuerzas tan inescrutable por sus definiciones y su objetivo vaya usted a saber dónde estamos metidos amigos, el tema de Colombia ya es importante no sólo por la inminencia de las elecciones para el mes de mayo creo que son y la eventualidad de que el candidato chavista de Colombia gane las elecciones los colombianos dicen que eso no está jugado y tienen razón, nada es definitivo todavía puede haber un reagrupamiento importante detrás de las fuerzas del uribismo genérico llamémoslo así, del centro democrático que puede dar al traste con la pretensión de la FARC de alzarse con el poder por la vía de Petros ahí en esa situación de frontera se juega la sobrevivencia del esquema norteamericano de presencia en el sur del continente en el sur quiero decir, en América del Sur habiendo perdido innumerables posiciones en Centroamérica y en Suramérica esta especie de oleada antinorteamericana que ha venido sucediéndose a la cabeza de muchos gobiernos bueno, ya empieza